Llegó marzo y con él se da inicio a un nuevo año académico. Sin embargo, hay quienes se encontrarán con un escenario lamentable. Les hablamos de las y los alumnos del Liceo Juan Dante Parragués de San Antonio, pero específicamente hay quienes llegarán a cursar tercero y cuarto medio. Esto porque en horas de la madrugada de este primero de marzo, los conocidos ingresaron hasta el establecimiento para robar una serie de instrumentos de trabajo. Irene Álvarez, directora del Liceo Juan Dante Parragués, entregó más detalles con respecto al robo que sufrieron. Cerca de las cuatro de la mañana, nosotros tenemos cámaras internas, tenemos muchos puntos de cámaras y bueno, aparece la grabación donde se entraron en el pañol, donde se guardan artículos, equipos de cuatro especialidades, construcciones, mecánica y vestuario. Bueno, hicieron un robo importante de bastantes millones de pesos. La directora del Liceo Juan Dante Parragués, Irene Álvarez, lamentó el robo porque destaca que son un colegio público, lo que significa que les cuesta mucho poder tener estos equipos de trabajos. A su vez, señaló que reciben en su mayoría a jóvenes vulnerables de la comuna, por lo que este robo dificultará la puesta en práctica de lo que han aprendido. Dolor porque somos un colegio pobre, nos cuesta tener las cosas, somos un colegio público, los colegios públicos no tenemos cajas chicas y que nos roben de esta manera, que son para los mismos chicos vulnerables que nosotros atendemos, entonces da mucha pena. El director de Educación Municipal de San Antonio, José Tomás Atria, comentó algunas de las cosas que fueron robadas. Por otra parte, destacó que por la fecha no hay postulaciones que puedan hacer, por lo que deberán utilizar fondos propios de la comuna, para reponer lo que sea necesario en el establecimiento educacional. Básicamente son herramientas y equipamiento de las especialidades técnicas que se imparten en el liceo, generadores, soldadoras eléctricas y llaves y otro tipo de herramientas de mecánica automotriz. O sea, hay múltiples fondos a los que se puede postular, pero lamentablemente considerando la fecha y la urgencia con la que estamos enfrentando el regreso al año escolar, vamos a tener que recurrir a fondos propios para reponer lo que sea crítico y necesario para la operación de las especialidades técnicas. La directora del liceo, Juan Dante Parragués, Irene Álvarez, hizo un llamado a las empresas privadas de la zona, para que les puedan ayudar con la incorporación de nuevas herramientas de trabajo, para que de este modo, las y los estudiantes puedan colocar en práctica sus conocimientos. Estamos muy apenados, porque los chiquillos comienzan mañana. No nos podemos recibir con pizarra y un plumón, porque son carreras prácticas, tercero y cuarto medio, empresa privada, por favor, colabórennos, ayúdenos. Nuestros niños lo necesitan y la comunidad de San Antonio lo necesita. Los cursos más perjudicados serán alumnos y alumnas de tercero y cuarto medio que estén en las menciones de mecánica automotriz y construcción metálica, ya que la mayoría de las herramientas de trabajo que fueron sustraídas servían para impartir estas clases. Ahora queda esperar para que personal de la policía de investigaciones continúe investigando las pruebas que recogieron en el lugar. Hay que destacar que el establecimiento contaba con cámaras de seguridad, por lo que serán de gran ayuda para poder identificar a quienes ingresaron a robar en la madrugada de este primero de marzo, al liceo Juan Dante Parragués, a un día de iniciar las clases.